Luis Orduña, estamos en Información Útil para la Toma de Decisiones y vamos a platicar con el licenciado Waldo Fernández González, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León y vamos a hablar sobre el bono navideño, un pequeño bono de 150 mil pesos que se le dio a toda la Cámara de Diputados, a cada uno de los diputados 150 mil pesos, adicional a los 67 mil 515 pesos que tienen derecho. Licenciado, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Platíquenos un poquito sobre este pequeño bono de 150 mil pesos. Bueno, por principio de cuentas, decirte que hasta el día de hoy todavía no tenemos una notificación oficial de que exista este bono. He visto que algunos compañeros diputados han manifestado, el día del diputado Cloutier subieron video a redes sociales hablando de este bono, que Movimiento Ciudadano rechazó el bono, que Morena también me parece rechazó el bono, pero hasta el día de hoy oficialmente no, yo no tengo ninguna información que confirme que se nos vaya a depositar este bono. Bueno, en caso de que así fuera, yo voy a obedecer, o más que obedecer, a aceptar la sugerencia que hizo la presidenta del partido, Alejandra Barrales, aunque yo no soy militante del PRD, pero sí voy a hacer caso y voy a donarlo a organizaciones civiles. Entonces, tienes que saber que yo desde que entré de diputado federal, he estado donando mi salario un mes y un mes no a organizaciones civiles en el estado de Nuevo León. Entonces, pues para mí finalmente esto no sería novedoso, lo voy a hacer en base a eso y esto no lo hubiera hecho aunque no hubiera oído la sugerencia. Aunque no haya la sugerencia, son especulaciones sobre este pequeño jugoso bono de 150 mil pesos. Y comentó ahorita sobre el comunicado que dio Alejandra Barrales, la líder del PRD. ¿Cuál es la postura de este partido político en sí ante este supuesto bono de 150 mil pesos? ¿Sabes qué pasó? Como salió en los medios este tema mucho antes de que se materialicen los depósitos, con lo cual nos pagan a nosotros, no hemos tenido una notificación oficial. Probablemente hasta el lunes o martes es cuando vamos a saber si se hizo el depósito o no se hizo el depósito. Yo no he platicado con mis compañeros del tema, con quien sé, porque me lo platicó, era Agustín Basada que él también iba a donar el bono, pero no tengo mayor información. Me parece que hasta el martes estaríamos en condiciones reales de decirte si es que el grupo va a asumir lo que dijo la presidenta o qué diputado lo va a asumir. Ya dependerá de la situación personal de cada diputado. Por su parte ya nos adelantó que lo va a donar usted este bono así como lo ha hecho con su sueldo, por llamarlo así de diputado a una de estas causas. Sí, claro, hay que ser bien claros en esto y muy responsables. O sea, yo hago la donación de mi salario por dos razones fundamentales. Una es una causa personal, esto empezó por una causa personal en mi estado y la otra es, bueno, también mi situación me lo permite. Eso no implica que esto sea una obligación de los demás compañeros diputados. O sea, finalmente la Cámara de Diputados es el reflejo de las diversas visiones de un país, pero también de las diversas condiciones. Entonces, eso no significa que los demás diputados lo tendrían que hacer. En el caso del bono navideño, incluso he visto que algunos diputados de otros partidos políticos hablan de que lo van a donar. Y por ahí Iván Ortega, de Zastamacho también viene algún medio de comunicación. Entonces, bueno, son situaciones diferentes. Pero digo, yo en lo personal lo vengo haciendo. Para mí no es una novedad. Lo dice, tengo más de un año haciéndolo de manera regular. Entonces, bueno, pues lo voy a volver a hacer. De hecho, para diciembre ya tengo una asociación civil en Nuevo León, que era de la parte de mis salarios, se la estaba adelantando, que es Casa Azul, que trabaja con niños con la Biblia Purino. Pero evidentemente, pues si se da el bono, voy a ayudar a otras dos asociaciones en caso de que sea de $750,000, que equivale más o menos a dos meses de salario de diputado. Si fuera más, pues más lo que nos toque. Y si fuera menos, pues menos lo que nos vaya a dar. Perfecto. Pues entonces se especula que por su parte y por la de algunos diputados más, pues se va a donar este bono navideño. Estaremos marcándole el martes para que precisamente nos amplíe la información. Y también si a través de usted el comentario, creo que lo más correcto es hacer esto. Porque al rechazar el recurso, este recurso pues pasa a la Cámara otra vez. Me parece que lo mejor, el mejor mensaje sería entregarlo a asociaciones civiles genuinas y de veras que trabajen en causas sociales. Creo que sería un buen gesto, pero bueno, por eso lo estoy haciendo yo, porque también existía la opción de rechazarlo. Pero al final de cuentas, en el rechazo, pues no vamos a saber si el recurso se va a regresar. Mejor entregarlo a la ciudadanía. A final de cuentas, yo creo que va a servir mejor y va a ser mejor utilizado. Diputado Waldo Fernández, también nos comentan que usted tiene una pequeña donación de juguetes, va a tener una campaña para donar juguetes. Platíquenos un poco sobre ella. Sí, desde el año pasado también, en apoyo con la ciudadanía, rescatamos juguetes, juguetes que estén en buenas condiciones, usados pero en buenas condiciones, y juguetes nuevos. Ya estamos cerrando la campaña y conseguimos cerca de 3.000 juguetes mismos que vamos a estar repartiendo. Ya incluso empezamos a repartir en zonas marginadas, en algunas escuelas, en posadas, para beneficio de los niños. Y mañana incluso estaré en un evento del DIF de Nuevo León, entregando también otra cantidad de juguetes. Entonces agradecerle a la ciudadanía de Nuevo León que nos ayudó a la recopilación y nos sigue ayudando con el tema de los juguetes. Solamente se reunieron por parte de los ciudadanos, algunos diputados colaboraron ahí. ¿Cómo fue esta recolección de juguetes y aproximadamente cuántos juguetes se lograron juntar? Por parte de los ciudadanos llegaron cerca de 600 juguetes. El resto ha sido que yo he conseguido o incluso a través de algunas empresas que he estado teniendo ayuda o incluso yo propio de alguna parte de mi dieta, llegamos a estos 3.000 juguetes que te digo. Creo que son aproximadamente un poquito más de 3.000 juguetes que es lo que se llegó. Nosotros lo que hacemos es lo recolectamos, hay un campeón haciéndolo, pero es solamente un esfuerzo mío, no participan ni con esto más diputados. Obviamente sé que hay otros diputados que también lo hacen, pero en este caso es un esfuerzo mío con la sociedad y estoy muy contento porque el año pasado rondamos sobre los 1.400 y hoy casi llegamos a 3.000. Entonces eso significa que estamos generando credibilidad en la ciudadanía y creen en el proceso. Duplicaron la cantidad del año pasado. Sí, incluso me llamaban para saber si iba a ser la campaña o no, porque el año pasado la empecé muy temprano y ahora la empezamos un poco tarde, entonces eso fue gratificante saber que la gente se acordaba de esto. ¿A qué zonas de Nuevo León los van a llevar? ¿A qué zonas específicas? Hay una parte aquí en Nuevo León, algunos polígonos de pobreza, que le llaman así, son así, están catalogados por los ejiles del Estado. Se van a entregar ahí, otros en el DIF, otros en la escuela, pero en esta es la parte que viene siendo norponiente, la colonia La Alianza, por ahí vamos a andarlos entregando, y otros incluso en algunos eventos que han estado haciendo algunos compañeros de los medios de comunicación local, también llevamos ahí algunos juguetes. Pues muchísimas gracias, diputado Waldo Fernández, y pues estamos al pendiente, estamos atentos de todas estas acciones sociales que usted ha llevado a beneficio de los niños, también de las asociaciones, y pues a ver si se da este supuesto bono, ojalá y sí, porque pues una buena parte se daría ahí para el apoyo social. Claro, así es, si gustas el martes, con todo gusto, te reconfirmo si ya fue el depósito, de cuánto fue, y no te deseo Feliz Navidad a tu auditorio, porque vamos a hablar antes de la Navidad. Me parece perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias, y aprovechando también tengo otra campaña, donde recogemos sillas de ruedas, de muletas y todo esto, usadas, aquí nosotros lo rehabilitamos y también las entregamos, hay para coincidente lo espero, ojalá y nos puedan enviar, si saben de algo. Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes a los otros auditorios. Gracias, hasta luego. El licenciado Guado Fernández, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León, ahí está haciendo labor social, y ojalá sea de este bono para que se utilice en labor social, pero si no, sería también interesante. Vamos ahora a las breves delegacionales. La mañana de ayer jueves, 40 habitantes de la delegación Milpa Alta llegaron hasta la sede de...